De todos los países desarrollados del mundo, Estados Unidos tiene la distribución de ingresos y riqueza más desigual. Y esto va en aumento. Una forma de observar y medir la desigualdad es comparar los ingresos de los que están arriba con los del típico trabajador en la zona media. Un hombre trabajador típico ganaba en 1978 unos 48.000 dólares, teniendo en cuenta la inflación. Mientras que alguien en el 1% superior ganaba unos 390.000. Ahora, veamos lo que ocurría en 2010. Un trabajador ganaba menos que entonces, pero los de arriba ganaban más del doble que antes. Hoy, los 400 estadounidenses más ricos tienen más riquezas que los 150 millones menos ricos juntos. 400 personas acumulan más riqueza que la mitad de la población de los Estados Unidos. Cuando la economía cayó en 2008, la desigualdad pasó a la primera página de los periódicos. Ambos bandos buscaban a alguien a quien culpar. Pero la mayoría no sabían cómo ni por qué se ha llegado a este punto. Hasta hace muy pocos años no entendíamos demasiado sobre la desigualdad. Sabíamos que el 10 o el 20% de arriba iban en una dirección y el 10 o el 20% de abajo iban en otra. Pero no sabíamos qué pasaba arriba del todo, en el 1% superior. Hace unos años, dos investigadores, Emanuel Saez y Thomas Piketty, encontraron una fuente de datos distinta. Consultaron los datos de la tributación. No solo de los últimos años, sino las cifras desde 1913, cuando se estableció el impuesto sobre la renta. Se observaron dos picos. En 1928 y 2007 se registró la mayor concentración de los ingresos. En ambos años, el 1% superior se llevaba más del 23% de los ingresos totales. Sabíamos que las desigualdades habían empezado a aumentar a finales de los 70 y los 80, pero no sabíamos cómo había aumentado la concentración de los ingresos, especialmente en el 1% superior. Pero en 2003 apareció tu estudio. Estuvo aparcado varios años y de pronto se volvió relevante. Este gráfico es esencial para explicar lo que le ha pasado a la economía de Estados Unidos y, en realidad, lo que le ha pasado y le está pasando a la sociedad. Parece un puente colgante. ¿Qué pasó el año después de 1928? El crack del 29. ¿Y qué pasó después de 2007? Otra crisis. Si nos fijamos, las similitudes son impresionantes. En los años anteriores a los dos picos, los ingresos se fueron concentrando cada vez más en menos personas. Los ricos recurrieron al sector financiero y en ambos periodos el sector financiero se hinchó. Se centraron en ciertos bienes. La vivienda, el oro, los instrumentos especulativos y los títulos de crédito. Eso creó en ambas ocasiones una burbuja especulativa. También sabemos que, en ambos periodos, la clase media vio cómo sus ingresos se estancaban. Así que se endeudaron cada vez más para mantener su nivel de vida, lo que creó una burbuja de deuda. Por eso, en ambos periodos se observa inestabilidad económica. Uno de los grandes motivos por los que las empresas tenían más beneficios era porque mantenían los sueldos a la baja. Al mismo tiempo, los directores ejecutivos se pagaban muchas veces más de lo que ganaban los empleados. En el último trimestre del año pasado, igual que muchas otras empresas, tuvimos que considerar reducir nuestra plantilla. Fue muy difícil. Sabíamos que estábamos afectando a personas que lo iban a pasar mal, que les costaría encontrar trabajo. Pero teníamos que hacerlo por la empresa para... bueno, para sobrevivir. Este chart shows you the compensation of the highest-paid executives in 2010. These executives are being paid a lot of money. Executive pay keeps going up. Here's the ratio of average CEO compensation to the average workers' pay. Suddenly, this ratio goes kablooey. Otro resultado de todo esto es que hay otro grupo de gente al que le está yendo sorprendentemente bien. Y es un grupo de gente al que siempre le va bien, especialmente cuando hay una desigualdad alta, los financieros. Entre 1997 y 2007, las finanzas fueron la parte que más creció de la economía estadounidense. En 2009, durante lo peor de la recesión, los siete gestores de fondos de inversión que estaban mejor pagados ganaron más de mil millones cada uno. Recordad que el gobierno fija las reglas por las que se rige el mercado. Liberalizamos Wall Street, permitiendo a Wall Street llevar un comportamiento cada vez más y más excesivo. Estos son los salarios del sector financiero comparados con los de los demás. ¿Os suena este gráfico? Mirad, es el gráfico del puente, el viejo gráfico de la desigualdad. Tiene el mismo patrón. ¿Quién sí? ¿Quién sí?